En el vídeo de hoy te voy a estar enseñando cómo hacer para lograr tener colores y patrones totalmente únicos directamente en tu casa. Vamos a ver cuál es la diferencia entre comprar una planta que tiene todas las flores abiertas contra una que las tiene cerradas o que directamente no tiene flores, para que el día de mañana estemos teniendo todos estos patrones que son totalmente únicos. Y no te preocupes si llegas a ver que tenés plantas que salen con la hoja totalmente verde porque vamos a ver también cómo hay que hacer para que estas plantas tengan hijos totalmente llenos de colores. Antes de empezar vamos a ver un par de términos importantes para todo este tema de la generación de nuevos colores y patrones. En especial estas flores de las cretonas son hermafroditas y esto quiere decir que en la misma flor vamos a estar teniendo la parte femenina en donde tenemos por arriba el estigma y es la zona donde tiene que llegar el grano de polen. Por abajo esta es una flor general, podemos tener los pétalos, el cáliz, pero lo más importante es que también tenemos la parte masculina. Vamos a tener, por ser hermafrodita, tenemos la parte femenina y la parte masculina todo en la misma flor. Y este es un detalle súper importante porque después nos va a estar ayudando para poder lograr colores nuevos en todas esas cretonas que salieron con hojas verdes. En esto se va a centrar todo el secreto para poder sacar nuevos colores. Y por otro lado, una característica más que tiene esta cretona y gracias a que es hermafrodita, es que podemos tener dos tipos de polinizaciones. Por un lado vamos a tener la polinización cruzada en donde tenemos la flor con el estigma, las anteras por abajo y acá tenemos la otra flor exactamente con el mismo estigma y las anteras y al ser una polinización cruzada lo que va a estar pasando es que el polen de una de las flores va a ir al estigma de la otra y el polen de esta flor va a ir a este otro estigma. Esto también es importante al momento de estar comprando las plantas y ahora te lo voy a estar explicando. Y por otro lado, y gracias a que es hermafrodita y vuelvo a dibujar rápido toda esta parte es que la planta también se puede estar autopolinizando. Gracias a todo esto que tiene esta planta es que vamos a lograr tener mucha variabilidad tanto de colores como de patrones en las hojas. Y para hacer toda esta generación de colores y de patrones lo vamos a hacer solamente comprando una sola planta. Y la diferencia entre comprar una planta que no tenga flores o que en el caso de llegar a tenerlas estén cerradas como en esta parte nuestro objetivo va a ser tratar que esta planta esté dando nuevas flores y con una sola planta más una autopolinización vamos a poder estar teniendo muchos colores. Pero ¿qué pasa cuando estoy comprando la planta y que ya tiene un montón de flores? La ventaja que me va a dar esto es que la planta esta y como seguro va a estar cultivada con muchas cretonas alrededor vamos a llegar a tener polinización cruzada. De esta forma se aumenta la variabilidad de colores que podemos llegar a tener porque como el polen de una flor va a estar yendo al estigma de otra flor y así va a pasar con todas las flores que estén durante todo ese proceso de cultivo nos va a estar asegurando que tengamos mucha mayor variabilidad. Es por eso que siempre te voy a recomendar que estés comprando las plantas cuando veas que desde la base ya tengas las flores abiertas. Esto te va a estar asegurando tener mayor diversidad de colores y de patrones. Pero no te preocupes si lo que conseguís son plantas de este tipo sin ninguna flor porque en este caso lo que vamos a hacer es esperar a que la planta dé la nueva floración y vamos a hacer una autopolinización. Y esto era llevar el polen al estigma de la misma flor. Esto genéticamente cuando se estén produciendo todas las nuevas semillas nos va a estar asegurando tener distintos patrones de coloración. Así que si te gustó una planta en especial, llévatela a casa y espera a que florezca. Y ya sea el caso en el que te compraste la planta con la flor o con los pimpollos o que te trajiste la planta sin flor y esperaste a que florezca el proceso de polinización va a ser de dos formas. Por un lado vamos a tener la autopolinización que se va a producir de forma automática pero si las quieres ayudar con un pincel vas a pasar muy suavemente por arriba de esta forma para estar ayudando a toda la liberación del polen y que se pegue en estos estigmas de cada una de las flores. Y te puedes ayudar por ejemplo con un celular poniendo la cámara para poder estar viendo en detalle todo este sector. Y si por ahí tal vez tenemos algún que otro polinizador y hay dos plantas en flores lo puede estar llevando de una flor a la otra. Es una flor muy pequeña que tiene estos pétalos fusionados de color celeste por lo general y esta es la flor de la cretona bajo la lupa. Fijate que es una flor muy pequeñita y tiene una coloración impresionante. Por abajo vamos a tener todo el ovario y por arriba nos encontramos con estos pétalos fusionados de una coloración impresionante. Fijate que la parte violeta es la zona donde va a estar atrayendo a todos los polinizadores y por adentro nos vamos a encontrar con otra maravilla más. Ahora tenemos las cuatro anteras y en el centro tenemos el estigma. Y esto es lo que te comentaba. Cuando se produce la autopolinización el grano de polen que tenemos en estas anteras se libera, va al estigma, germina y termina fecundando los óvulos. En el caso de una polinización cruzada este polen viaja al estigma de otra flor y eso aumenta la variabilidad. Que una vez que se produzca toda la polinización y la fecundación se van a empezar a caer estos pétalos y toda la inflorescencia vamos a ver que desde abajo hacia arriba se empieza a secar y es en este momento que te voy a recomendar que vayas esperando a que todas las que están arriba se vayan secando. Y otro consejo muy importante es que las que están abajo durante todo este periodo para que se formen las semillitas arriba es muy probable que ya las semillas las tengamos listas entonces vamos a ir sacando todas esas florcitas secas para guardarlas en un sobre de papel hasta que tengamos toda la inflorescencia madura. Acá tengo una inflorescencia seca y así es como las guardo antes de estar sembrándolas. Y una vez que lleguemos a tener todas estas florcitas secas es cuando las vamos a poner arriba de un papel y las vamos a empezar a apretar para que salgan las semillitas. Son muy pequeñas así que tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no estemos perdiendo todas las semillitas. Es muy parecido a cuando se hace la cosecha de las semillas de la albahaca pero en este caso vamos a tener una semilla mucho más pequeñita. Trato de sacar todos los pétalos más gruesos y los palitos y al resto lo trituro bien para que me quede un polvo súper finito y para separarlas lo que suelo hacer es las pongo de esta forma y las voy soplando. Tiene que ser despacio porque la semilla es muy muy chiquita. Y una vez que las tengo de esta forma las voy a poder sembrar sin ningún problema. Las voy a dejar acá y salen un montón de semillitas y es lo que te comentaba recién. Cada una de las plantas que se originen de estas semillas van a tener patrones distintos en toda la coloración de la hoja. Y para la siembra voy a usar una tierra negra mezclada con parte de un compost maduro para que esté bien nutrido. Y tiene que estar bien suelto para que la raíz pueda crecer sin problemas y que tenga buena aireación. Y lo voy a cultivar en una bandeja que en este caso no la voy a perforar porque como le voy a poner poca cantidad de sustrato voy a necesitar que se mantenga húmedo pero nunca encharcado. Va a quedar de esta forma. De sustrato son aproximadamente unos 4 centímetros y antes de hacer la siembra lo voy a regar para que me quede mojado unos 2 centímetros más o menos pero que por abajo el sustrato no lo encuentre encharcado. No te preocupes por el tema perforación porque si logramos mantener una buena hidratación solamente en la parte de arriba no se va a estar encharcando y las raíces se van a desarrollar muy bien. Lo voy a seguir regando porque quiero que la mitad para arriba esté húmedo. Y esta es una técnica que la usé también para la siembra de las frutillas y de los arándanos. De esta forma ya me aseguré que tengo bien mojado hasta la mitad y ahora voy a sembrar estas semillas que son súper, súper pequeñitas. Y por acá me quedó otra más. Un leve riego para que se incorporen al sustrato la voy a dejar tapada y la voy a llevar a un lugar que esté fresco y que tenga buena iluminación. Como ahora estoy en épocas de verano y hace mucho calor nunca la voy a estar dejando al rayo del sol o en algún lugar en donde haga mucho calor porque puede estar perjudicando toda esta germinación. Entonces la recomendación es un lugar fresco y que esté bien iluminado que durante esta época del año de primavera y verano puede ser adentro de casa. Y después de ocho días las semillitas están todas germinadas y los cotiledones empezaron a fotosintetizar. Y es por eso que es muy importante que toda la siembra sea bien superficial para que una vez estén saliendo los cotiledones puedan empezar a fotosintetizar y aceleren todo este crecimiento. Y vas a ver que el sustrato se mantiene bien húmedo y todo esto es gracias a este primer río que lo estuvimos haciendo. Hasta que veamos que empiezan a aparecer las hojas verdaderas y las plantas se van estabilizando te voy a dar dos recomendaciones. Mantenerlo tapado en esos días secos porque son plantas muy pequeñitas y estuvieron acostumbradas hasta ahora a estar en un ambiente húmedo. Y a medida que vaya pasando el tiempo te voy a recomendar que por aproximadamente dos veces al día lo destapes para que la planta de esta forma se vaya rusticando y se empiecen a acostumbrar a todo este nuevo ambiente. Así como está a un lugar fresco que esté bien iluminado como hicimos hasta ahora para que empiecen a fotosintetizar y la planta crezca mucho más rápido. Y después de un mes y medio nos vamos a encontrar con esta maravilla. Y esto es resultado de la reproducción sexual por medio de las semillas. Y como resultado vamos a estar teniendo distintos tipos de patrones en todas las hojas de las nuevas plantas y también vamos a ver que varía la coloración. Desde estos rosas claritos un poco más oscuro hasta plantas que van a tener las hojas totalmente verdes. En los días que hace mucho calor las podés rociar con agua de lluvia para que de esta forma no me esté quedando sarro en las hojas porque las va a estar manchando y a veces el exceso de sarro puede terminar perjudicando la hoja. Al usar agua de lluvia o agua destilada nos estamos asegurando de no tener nada de sarro que pueda llegar a quedar en las hojas. Y este es el momento de empezar a ver los patrones más raros que tenemos para ir seleccionándolos y tener plantas totalmente raras. Para el sustrato lo más importante de todo es que tiene que estar bien suelto y en este caso el sustrato que preparé tiene un compost bien maduro le puse perlita y le agregué también un poco de fibra de coco para estar ayudando a retener un poquito más de humedad. Lo más importante es que esté bien suelto y que no se esté encharcando en el momento en el que lo estemos regando. Voy a preparar una macetita con el sustrato que se lo voy a poner aproximadamente hasta la no, un poquito menos de la mitad por acá y vamos a ir con esta que está totalmente oscura que me encantó la coloración que tiene. Y acá está una coloración espectacular. Tengo todas las raícitas antes de ponerlo en la maceta te voy a recomendar que le hagas un riego para que estas raíces ya se encuentren con el agua en todo este sustrato que le estamos poniendo nuevo y ahora a ponerle un poquito más de sustrato para que quede bien ubicada. Limpio bien el tallo para que no me quede nada de sustrato lo regamos y tenemos que asegurarnos que el agua se nos vaya bien rápido fíjate como gotea porque esto nos va a estar asegurando que la raíz va a estar bien oxigenada. Y para todas estas plantas que salieron con hojas de color totalmente verdes te voy a recomendar que hagas una polinización cruzada con otra planta que tenga alguna mancha o color que te guste mucho. Vamos a llevar el polen de las plantas que tienen hojas coloreadas al estigma de la planta que tienen las hojas totalmente verdes. Para poder hacer esta polinización cruzada vamos a pasar el pincel por este sector que te mostraba recién donde están todas las anteras y vamos a hacer lo mismo en todas las flores que nos esté alargando esta otra planta. Vamos a volver a pasar el pincel por cada una de las flores para que de esta forma nos estemos asegurando tener nuevos colores y patrones. Voy a usar una maceta en donde en el fondo para poder tapar todas estas perforaciones uso las hojas porque esto le va a estar dando tiempo a toda la raíz de la nueva planta que vaya invadiendo todo el sustrato y cuando no tengamos más estas hojas no vamos a tener problema que el sustrato se nos vaya por abajo. Y aparte le estoy dando mucha mayor cantidad de espacio a todas estas raíces. Voy a buscar esta que tiene las hojas totalmente verdes y con un tenedor las voy a estar sacando con mucho cuidado y me ayuda mucho para no romper las raíces. Justo vino una pequeñita al lado que tiene apenas unos puntitos de color violeta y la voy a estar separando para poner solamente la planta más grande. La saco con cuidado y como tiene muy poquitas raíces la voy a estar poniendo en un vasito con agua para evitar que los pelos absorbentes se nos estén dañando y más que nada cuando hacemos el trasplante en épocas de mucho calor. Antes de poner la planta voy a hacer un buen riego para que una vez las raíces las ponga en contacto con el sustrato esté totalmente húmedo y que ayude a que se regeneren mucho más rápido. Voy a enterrarlo aproximadamente un centímetro por arriba desde donde se ven las raíces para ayudar a fijar mejor la planta y por último le voy a hacer un buen riego para asegurarme que esté todo el sustrato húmedo. Le voy a limpiar todo el sustrato que le quedó en las hojas y recuerda siempre que esto lo tenemos que hacer con agua destilada para no manchar las hojas y así como está va a ir a un lugar que tenga una semisombra y esté fresco porque son plantas que el sol directo y más que nada el del verano las puede afectar mucho y puede terminar quemando todas las hojas. Cuando las plantas son muy pequeñas y ya queremos hacer el trasplante para que empiecen a crecer un poquito más rápido en este caso tengo un plug a esto lo puedes hacer también en vasitos pequeños no hay ningún problema el tema es darle un poquito más de espacio a estas raíces para que crezcan más. Como son perforaciones muy grandes y para evitar que se nos esté cayendo el sustrato uso hojas secas. Lo lleno hasta la mitad más o menos. riego para asegurarme que la raíz esté bien en contacto con el agua una vez que esté haciendo el trasplante y me vengo a buscar todas las plantas que estén en un estadio intermedio a pequeño y después empezamos con todo el trasplante de estas nuevas plantitas que sacamos. Espero que el video te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para que todos puedan sacar nuevos colores. Te mando un saludo grande ¡Chao!